¡Suscríbete al canal! Un lamentable hecho y es que fue la localización de los restos humanos de una mujer de aproximadamente entre 14 y 19 años es lo que han podido identificar a las autoridades competentes en este lugar. Aquí ya se encuentran presentes elementos de la Policía Nacional Civil, del Ministerio Público y por supuesto familiares que intentan localizar o identificar más bien a esta persona. Este hecho es bastante curioso y bastante peculiar ya que esta cabeza humana que se encontró en este lugar estaba sobre una bandeja. Al mismo tiempo también se encontraron dos partes de dos brazos que estaban sobre un plato los que se encontraban en este lugar. Y es que en tempranas horas fue una persona, un indigente que se encontraba en este lugar quien realizó la localización de este macabro hallazgo. Y pues inmediatamente se puso en contacto con la comisaría 14 que se encuentra en este lugar para dar alerta a las autoridades. Y posteriormente pues se dio este hallazgo en estos momentos pues están terminando de realizar las pesquisas los fiscales del Ministerio Público para poder determinar las causas del por qué fue que realizaron esto. También se rumora por parte de algunos curiosos de que pues grupos delincuenciales pues fueron los que arrojaron en horas de la mañana pues estas partes de cuerpo humana que pertenecen a una mujer de aproximadamente entre 14 y 19 años. Y es que los hechos violentos en contra de las mujeres continúan en aumento. En este momento pues se encuentran algunas personas que intentan identificar a esta persona. Freddy, una pregunta. ¿Han llegado familiares que buscan a alguien que tenga esas características? Es correcto. De hecho en estos momentos pues se encuentran tratando de identificar, tratando de ver si es la persona la que se encuentra en este lugar. El nombre que correspondería sería de Ángela Leticia Zamora Jiménez de 14 años, la persona que estaría en este lugar. Sin embargo pues esto estaría siendo corroborado por parte de las autoridades correspondientes. Y pues sería entonces en transcurso de algunos minutos que se logre identificar o tener la identidad. ¿Algún historial que pudiéramos dar a conocer de Ángela? ¿Por qué la buscan sus familiares? ¿Cuándo desapareció? ¿A qué se dedicaba? Algo que nos puedas comentar. De hecho pues ella se dedicaba a estudiar únicamente, desapareció en horas de la mañana de ayer. Y presuntamente sería entonces hasta hoy que sería localizada, descuartizada la cabeza y las manos. Es también de destacar que no se encuentra el resto del cuerpo de las demás extremidades ni del torso. Únicamente es la cabeza que se encontraba en una bandeja y las dos manos las que se encontraban en dos platos desechables. Y pues encima le echaron lo que es cal para poder evitar que saliera mal olor encima de todo esto. Y para también ser un anticoagulante para que la sangre no corriera por este lugar. Por eso es de que le echaron cal encima. Pero la persona que ya hemos mencionado su nombre pues está desaparecida desde ayer. Y ahora aquí hay familiares intentando identificar a esta persona. Pero en estos momentos se encuentran con fiscales del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil para poder establecer esto. Freddy, otra pregunta. Disculpa que te interrumpa. En el caso de este hallazgo, ¿esto es cerca de donde está una comisaría, una estación de policía? Es bastante cercana. De hecho está enfrente de la comisaría, Francisco. ¿Y qué pasó con los policías? ¿No se dieron cuenta? ¿Han dicho algo? Pues según las versiones, este hecho fue en la madrugada que estas personas vinieron a dejar estos restos de estos cuerpos frente a la comisaría a un costado de estos campos de la Alameda. Y también se encontraba en cercanías de alguna basura que se encontraba en el lugar. Y definitivamente pues según las autoridades no se percantaron del momento exacto cuando vinieron los delincuentes a arrojar estos restos humanos acá. Pero sí es de destacar que está enfrente de la comisaría. Sí, Fred, esto implicaría que están mandando un mensaje a la autoridad. Aparentemente como que no tienen ningún temor de dejar en una bandeja una cabeza humana en frente de los agentes de la policía que no se dieron cuenta. ¿Cómo explicaríamos esta situación? De hecho, este fenómeno es bastante peculiar, Francisco. Esto sería también una amenaza o algún reto que le estarían haciendo las autoridades. Y por supuesto estarían dejando el mensaje claro de la impunidad con la que los delincuentes realizan todos estos actos de delincuencia todos los días. Y es que la violencia contra las mujeres continúa en aumento. Y por supuesto este es un mensaje claro para las autoridades. Bueno, Freddy, lamentable esta situación. Realmente esperamos que la policía en su momento pueda aclarar qué fue lo que pasó, que no se dieron cuenta. Pero vamos a continuar con más. En breve vamos a un corte comercial. ¡Gracias!